¡Hola! Bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy este diario es un poco diferente porque habréis notado que yo tengo aquí conmigo mi guitarra, entonces voy a cantar una canción. ¿Qué canción? Pues voy a cantar una canción que escribí mientras vivía en México. Lo que pasa, cuando yo fui a México, escuché por primera vez la música latina, la música de América Latina, la música de España y en especial la música de México. Y el estilo de México típicamente es como estilo ranchero, estilo mariachi. Y las canciones de los mariachis y de los rancheros muchas veces son de pena, son de ¡Ay, pobre de mí! ¿No? Y entonces yo quería escribir algo parecido, ¿no? Algo parecido a ese estilo. Porque me gustó, me gustó el estilo, era muy como muy bonito. La verdad es que el estilo flamenco o por lo menos el tema del flamenco es cantar de las penas, cantar las penas. Y también los mariachis también. Los mariachis son un poco más alegres, pero el estilo ranchero, ¿sabes? Siempre un perro muere y una novia se va, ¿no? Entonces, esta es la canción. Espero que os guste. Y se llama Mi pobre corazón. Cuando lo escribí, yo no decía mi pobre corazón. Decía, ay, mi pobre corazón. No manches, güey. Pero ahora no. Tengo que cantarla con un acento de español. ¿Vale? Aquí. Ya te escuché, ya entiendo. En esta vida estoy aprendiendo que mis lágrimas caen por ti. Me dejaste, me terminaste. Lo que hacía yo no sé. Estoy fuera de tu puerta, madre mía. Ya me dejaste, me mataste. Me dejaste, me terminaste. Y mi corazón se rompió. Y mi corazón se rompió. Y mi vida ha terminado. Y mi corazón se rompió. Y mi corazón se rompió. Y me enamoré. Y mi corazón se rompió. 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 que está flotando en el río, mi pobre corazón, mi corazón, mi corazón. ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos en el próximo! ¡Hasta luego!